Me gusta el agua que corre, me encanta lo que suena Cantará los cuatro vientos como paloma alburera La jaula de mis amores No se la doy a cualquiera Están lloviendo tirajas al fruto de mis amores Ya no me espantan tus besos, ni me desvelan tus flores Yo solito me barajo ¿Por qué no acepto patrones? No se la manda te puedes salvar Tienes cuidado para maracar Cuando te ves pocas no debes tirarlas Para cuando llores vuelvas a llenarlas Ya tengo un pie estribo Y el viento no me detiene Y a momentos mantan tus besos, ni me desvelan tus flores Yo solito me barajo ¿Por qué no acepto patrones? No se la manda te puedes salvar Tienes cuidado para maracar No descomas no debes tirarlas Para cuando llores vuelvas a llenarlas La jaula de mis amores La jaula de mis amores